No es cuestión de una herencia, es cuestión de derecho de auto. Los derechos geográficos del señor Gómez Bolaños no están adjudicados. No depende de mí y debería ser quien con quien hablaran. Es un derecho del cual no pueden disponer en tanto no se regularice el salvaje. Florinda Mesa está más que dispuesta a proceder legalmente si la serie de su querido esposo, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, sigue su curso como hasta ahora, sin su consentimiento. Esto lo firmó su abogado Guillermo Post a través de una entrevista con El Universal. Esto después de que varios meses, la compañía Warner Bros. Discovery anunciara que estaba preparando una bioserie basada en el comediante, esto con el apoyo de su hijo, Roberto Gómez Fernández, a quien Chespirito tuvo con su anterior esposa, Graciela Fernández. Guillermo Post aseguró que si esa biografía se lleva a cabo, sería una bioserie no autorizada y que por supuesto procederán legalmente. El jurista explica que Fernández, quien es productor, recibió por herencia parte de los derechos de imagen de los que era propietario su padre. Pero para hacer una producción basada en su vida, necesitó tener la autorización de todos y cada uno de los involucrados en la sucesión de derechos, incluyendo por supuesto a Florinda Mesa. El abogado en la entrevista mencionó que lo que tiene Gómez Fernández es el cumulo de derechos de propiedad intelectual respecto a los personajes, pero que él no heredó el derecho de imagen y los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Él indicó que la actriz de 74 años de edad ya le hizo llegar a Gómez Fernández una carta donde solicita una reunión para poder establecer algunos acuerdos, pero al parecer el también director no quiere atender esos llamados. Parece ser que Gómez Fernández no tiene ninguna intención de negociar, por lo que Guillermo Post dio a conocer que él para nada se ha comunicado con la señora Florinda Mesa. La actriz, por su parte, ha proferido no dar detalles acerca de este contratiempo, el cual no solo ha parado este proyecto, sino también la retransmisión de los programas, de hecho espíritu en televisión abierta como El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, los cuales fueron retirados de la televisión. En agosto del 2020, Guillermo Post aseguró que para contemplar una serie biográfica, se deben tener los derechos que tiene Florinda Mesa, si no, ellos estarían viendo los derechos de imagen y utilización de información confidencial personal. Esto deja bastante claro que Florinda también tendría que considerar al hijo de Roberto, si es que decide producir su propia serie biográfica, pues además de haber sido su esposa por una década, también fue su compañera de trabajo en varios programas. Prácticamente Guillermo Post dio a entender que uno no puede hacer la vida de Chespirito sin involucrar a Florinda Mesa, y que de igual manera no se puede realizar al revés. Por ahora aseguró que no se sabe si ella podrá parar por completo la producción, pero de que se puede tener acciones contundentes. En caso de que suceda esta disposición, por supuesto que lo pueden hacer. Guillermo Post aseguró que la intención de Florinda no es que no se desarrolle esta producción, sino que se debe regularizar el permiso correspondiente, y que para esto deben de tener una reunión, pero para tenerla deben de tener comunicación, la cual de plano no existe. Por ahora no hay nada confirmado, lo cierto es que medios de comunicación sí dijeron que el hijo de Chespirito, del conocido Chavo del Ocho, del queridísimo Chapulín Colorado, estaba realizando esta bioserie, pero de repente aparece la señora Florinda Mesa y dice stop, alto, total, no se puede. Claro que ella, como lo dijo su abogado Guillermo Post, su intención no es de que no se realice, sino que se lleve a cabo todo el proceso legal necesario, que ella lo autorice, que las personas que tienen sus derechos de imagen, de reproducción, de datos y demás, estén de acuerdo con que se haga esta producción, y por supuesto ahí le tendrían que pasar una muy buena lana. Lo cierto es que medios de comunicación han dado a conocer que si Florinda quiere, claro que ella puede interponer acciones legales en contra de todas y cada una de las personas involucradas en este proyecto, y es que justamente el licenciado Guillermo Post aseguró no hay ningún estatus de acuerdo, de llevarse a cabo sería una biografía no autorizada. Y ya sabemos qué pasa con este tipo de biografías no autorizadas, de plano vienen siendo un cero a la izquierda prácticamente, porque muchas personas no creen que sea cierto, dicen es que si no está autorizada por su familia, se pueden inventar un sinfín de cosas, justo como le pasó con Vicente Fernández y su serie, pero bueno, esa ya es otra historia. Lo cierto es que el licenciado Guillermo Post, a través de una entrevista comentó, lo que tiene Roberto Gómez Fernández es el cúmulo de derechos de propiedad intelectual respecto a los personajes, pero él no heredó los derechos de imagen y biográficos de Roberto Gómez Bolaños. Probablemente podría él realizar alguna serie biográfica, tal vez del Chavo del Ocho, inventada por supuesto, pero ahí las cosas también se complicarían, porque Chespirito es Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Bolaños es el Chavo del Ocho, es el Chapulín Colorado y todos los demás personajes, entonces todos vienen unidos uno por uno, uno entrelazado con otro. Entonces Guillermo Post indica que justamente Florinda le mandó una carta al hijo de Roberto Gómez Bolaños diciéndole, ok, ¿quieres hacer esta serie? Ya estoy enterada, vamos a llegar a un acuerdo y él, calladito, no le contestó ni siquiera, entonces dicen, bueno, no quieres llegar a ningún acuerdo, tú haz lo que tengas que hacer, sigue haciendo lo que quieras, pero si Florinda Mesa en cualquier momento le entrega una carta con una querella legal, sobre aviso, bien dicen por ahí, no hay engaño. Entonces, él comentó, no mantiene comunicación con la señora Mesa y no tiene intención de negociar, se ha mantenido apartado. Para contemplar una serie biográfica deben tener los derechos de la señora Mesa, si no, están viviendo los derechos de imagen y utilización de información personal confidencial. No se puede entender la vida del señor Gómez Bolaños sin la señora Mesa, ni al revés. Por ahora, no sabemos si ella podrá parar la producción que se lleva a cabo, pero de que pudiera tener acciones contundentes en caso de que suceda esta disposición, eso sí es seguro. Se viene tremendo contratiempo legal si de plano no llegan a un acuerdo. Pero, ¿ustedes qué piensan? Recordemos que desde el 2020 ya no vemos El Chavo del Ocho, ya no vemos El Chapulín Colorado en la televisión justamente por todos estos contratiempos legales. Entonces, probablemente nunca veamos una bioserie de Chespirito, no lo sabemos, pero yo quiero saber su opinión. Platíquenmela aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye, bye.